¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien y bienvenidos un día más al canal. Es el último haul que hago de esta temporada, así que bueno, os quiero enseñar tanto cositas que he recibido en algunas páginas web chiniles que están bastante bien y algunas cosas muy pocas que me he cogido en las segundas rebajas. Vale, cambiamos de tienda y vamos con Bele Lili. Yo esta tienda tampoco había nunca colaborado con ellos. Hay cosas que me han encantado y hay otras que son dignas de quedarte a ver el vídeo y escuchar y ver. Ahora ya pasamos a las cosas que me han gustado mucho. Lo primero que os enseño es esto de aquí, que me lo habéis visto en esta foto de aquí de Instagram. Es un conjunto en plan de dos piezas y los colores me parecen súper bonitos. La parte del pantalón tiene volantitos y no sé, creo que es muy muy chulo porque el precio está muy bien. Luego me pedí otro conjunto de dos piezas que también ha estado súper bien y me ha encantado. La camisa, bueno, la parte de arriba, el top, es esta de aquí. Es muy muy bonita, el estampado me flipa y el pantalón es exactamente igual y es tal que así. Esto sí que me ha gustado un montón y el precio era de 13 euros. Lo siguiente que os enseño es una de las cosas que más me ha gustado porque ya la había visto varias veces en fotos de Instagram y cuando lo vi tuve que pedirlo. La parte de arriba es esta, que es en plan así, palabra de honor. Y la parte de abajo es una falda larga de topos. Yo sé, el conjunto queda muy muy bonito, de verdad. Y queda perfecto, a mí la talla me queda súper bien. El precio de este conjunto era de 17. Nada más, esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado tenéis que darle al botoncito de suscribiros si no estáis suscritos. Y manita arriba. Y os mando un besazo súper 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 fuerte. ¡Mua! ¡Chao!